El tándem, porque es la gran final, Estados Unidos-Argentina, como bien decíamos recién, con justamente María José Quiroga y Micaela Barroso, como decía Gaby también, el tándem con un atleta con discapacidad visual y otro atleta que es convencional, que no tiene algún tipo de discapacidad, entonces de esa manera se conforman las duplas y el objetivo principal es alcanzar y sobrepasar al rival. Última vuelta, últimos 250 metros, ayer en la pista en el velódromo del Parque Peña-Lolén, extremando esfuerzos el dueto argentino. Y señoras y señores, marca el tiempo 3.41, 6.32 Estados Unidos, 6 segundos y 186 milésimas por detrás, Argentina, medalla plateada, se quedan entonces Mica Barroso y María José Quiroga con el segundo lugar en el tándem. Medalla plateada en la prueba de persecución individual de los 3.000 metros, plateada, el tiempo final de las argentinas, 3 minutos, 47 segundos, 818 milésimas, anotamos una nueva medalla plateada para la Argentina. De esta manera entonces, a través del ciclismo de pista llega una nueva medalla, recién observamos también la medalla de bronce con Anita Noriega en la natación, así que vamos y venimos con los diferentes deportes aquí en Santiago de Chile. Muy bien, para el dueto argentino entonces, con Quiroga y con Barroso, que serán medalla de plata, se subirán al segundo lugar del podio, como bien decíamos, 3.47, 8.18 el tiempo de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!